Uruguayos campeones de América y del mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Los carines que dieron la vía de hace colones Más allá de los andes volvieron a sonar Los yucolabos, los italianos, los japoneses y los boteños Fueron vencidos por los campeones Por los campeones del mundo entero Uruguayos campeones de América y del mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Los carines que dieron la vía de hace colones Más allá de los andes volvieron a sonar Más allá de los andes volvieron a sonar